El gran equipo de los coreanos que han venido de lejana tierra, el pastor Arno, bendíganos, un saludo a través de la cadena de la acción en vivo, estamos. Dios le bendiga, hermanos hermanos de Venezuela, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. El motivo de esta visita, estos pastores coreanos, más de 26, es la delegación que los visitan. Sí, tenemos hermanos de Corea, de Bolivia, de Colombia, de México, de Cuba y otros que están por llegar. ¿Está trayendo la nueva? Nueva. Sí, le traemos el evangelio de que Jesús es el Cristo. Este evangelio que fue dado primeramente por Dios en Génesis 3.15, que vendría alguien que le diría Satanás, y luego dado por los ángeles en Lucas capítulo 2, versos 9 y 10, que aquí os ha nacido un salvador, que es Cristo el Señor. Amén. ¿Tienes que pasaron por Huargo, San Fernando, Lara, varios estados? Sí, pasamos por todos estos estados. Hoy estamos aquí en la iglesia bautista de Barinas, y luego estaremos en Marquisimeto. ¿En Marquisimeto? ¿Van, van? Estaremos en Marquisimeto, y ahí en Reparto Lara estaremos varios días dando conferencias a pastores de diferentes denominaciones y líderes de diferentes iglesias, compartiendo este evangelio, tratando de que la iglesia de hoy pueda restaurar el evangelio que se perdió? Que no solamente sea un evangelio de una solución efímera, sino la solución al problema fundamental del hombre, que es que el hombre está separado de Dios, el hombre está en pecado, y el hombre se convirtió en hijo de Satanás a partir de que Adán rompió el pacto que Dios le fue dado. Y solamente Jesús el Cristo puede darle vida y liberación a cada una de estas personas que puedan entender esta revelación. bendiga uno con una oración para Venezuela en este momento, perdón. Vamos a orar. Amén. 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 Iglesias, miles de creyentes, se hacen eventos donde quiera y hay una muy buena relación entre lo que es el gobierno y la iglesia donde se han permitido muchas reacciones muy buenas y la relación es magnífica. Por eso le damos gracias a Dios por todo lo que ha permitido en Cuba. Y lo mismo que está ocurriendo en Cuba ha de ocurrir aquí en Venezuela. Como mismo Cuba está siendo salvada por el Evangelio, así también Venezuela será completamente salva de todo problema y de toda dificultad que ahora está enfrentando. También, Gloria Dio, vamos a aprovechar también la presencia del Pastor Alquimed por acá de la iglesia de Cuba. También para que haya un saludo, ¿verdad? El Pastor Márnor Sidiapo Lara de Cuba estuvo bendiciéndonos con una palabra, un mensaje también, Pastor Alquimed. Bueno, bien, que tengan todos los oyentes, los 32 servidores, yo les estoy bendiciendo. Acá le estamos haciendo un llamado a todos los hermanos que puedan aprovechar esta gran bendición de la visita de nuestros hermanos que vienen de todas partes de esta América, de esta América linda y también de Asia, a traernos buenas nuevas. Agradecido por Dios por esta gran bendición. Y también haciendo un llamado a todos los hermanos, a todos los líderes evangélicos que pudieran aprovechar este seminario bíblico, pura Biblia, el Evangelio. Tenemos que ir a profundizar lo que es el mensaje del Evangelio de salvación. Que Cristo viene pronto y que el hombre se encuentra en una situación de necesidad. El pecado está acabando con el país, con las cosas espirituales y con las cosas materiales. El problema de Venezuela, más allá de tener un conflicto entre el problema de la economía y de la salud, el problema también radica en lo espiritual, en el alma del hombre. Si el hombre se vuelve a Dios, como lo dice la Escritura, entonces Dios irá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Y entonces habrá abundancia. Este es el llamado que hacemos desde aquí, desde esta trinchera de predicación, de esta trinchera de salvación que es Educadores Unidos del Reino. Y también en representación del Congreso de la Patria, de la Comisión de Culto y Religión. Esta comisión que es también un puente entre la Iglesia Evangélica y el gobierno del Estado para que pueda existir una comunicación directa para el pueblo evangélico y para que todos puedan llegar al conocimiento del Evangelio y el Estado pueda intervenir en estas razones. Hacemos una oración por los ministerios pastorales. Cómo no. Señor Jesucristo, en esta hora, mi Dios, te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, porque estamos, pues, Dios de la gloria, esperanzado en que usted, Señor, puede ayudar, que usted es digno de toda gloria y toda honra y todo poder está sujeto a usted. Señor, en esta hora te pedimos también que tengas misericordia de los gobernantes, que tengas misericordia de esta tierra y provea para nosotros, Señor, abundancia de pan, que haya, Señor Jesucristo, paz entre nosotros, que pueda haber entendimiento y control de todas las cosas. Gracias.